En efecto, estamos ya en la segunda etapa de lo que es el paso de este fenómeno meteorológico que ha afectado de manera importante a nuestro municipio. Una primera etapa que fue la de monitoreo, una segunda etapa que fue la de evacuación durante el fenómeno y ahora viene la etapa de evaluación de daños y la reconstrucción. Y para ello hemos contado con la solidaridad del gobierno federal que el día de hoy estuvo presente en la persona del secretario de Gobernación, Osorio Chong, de cinco miembros de su gabinete, cinco secretarios de estado que estuvieron aquí en Los Cabos, atendiendo también con nosotros y solidarizándose con el municipio de Los Cabos durante esta contingencia. El gobernador del estado en todo momento respaldando también las tareas. Y bueno, pues muy orgulloso también del equipo, de la gran disposición de todo el equipo del gobierno municipal y sobre todo resaltar que esta contingencia salió, pues creo que en los términos que deseábamos, con no grandes afectaciones. Pudo haber sido una tragedia enorme, sin embargo, gracias a la oportuna participación de todos y de cumplir los protocolos, pues hoy podemos hablar que los daños en infraestructuras son importantes, pero que afortunadamente no fue grande la afectación en vidas humanas, que sí, sí las hubo y las lamentamos. Sin embargo, tenemos que resaltar más el que pudimos salvar a miles de ciudadanos de la afectación de este fenómeno meteorológico. El día de mañana estará con nosotros el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues que también viene a sumarse, a solidarizarse con nuestro municipio. Esto habla pues de la magnitud de este fenómeno que ha afectado no solamente a Los Cabos, sino que sí afectando a Baja California Sur y que bueno, nosotros en esta segunda etapa, pues vamos ahora al recuento de los daños y por supuesto a la reconstrucción de nuestro municipio, donde se hace el llamado a toda la ciudadanía a que nos sumemos, a que es tiempo de que seamos solidarios, a que demostremos que Los Cabos es mucho más grande que sus problemas y que hoy se ocupan muchas manos para poner de pie a nuestro municipio.